La amistad que compartimos siempre fue muy especial Y cada día que pasa siento más tu esencia en mi vida Te extraño de tal manera que es imposible describir con palabras Extraño tu risa, la alegría que compartías con todos y contagiabas Extraño nuestras charlas infinitas, nuestras historias vividas Cada día pienso en ti y en lo que significas para mí Tu pérdida en mí y en todos los que te amamos Ha dejado un gran hueco en nuestros corazones Aceptar tu pérdida ha sido el reto más difícil al que me he enfrentado Pero aunque aún siga en duelo mi corazón Siempre estarás presente en mi mente y en mis recuerdos más bonitos Jamás desvanecerá el amor y la amistad que nos teníamos Tu alma vivirá en mí en cada momento de mi vida de felicidad En cada gesto de cariño que tenga y en cada abrazo que comparta Mi amiga querida, tu recuerdo siempre quedará vivo en mi corazón Y te llevaré conmigo a donde quiera que vaya En este proceso de duelo me sostendré en los momentos más bonitos vividos juntas Guardaré nuestra amistad como el tesoro más preciado Y sé que tu luz siempre seguirá brillando en mí Gracias por haber formado parte de mi vida Te extraño y siempre estarás en mi corazón Hasta que nos volvamos a encontrar Te quiero mucho Amiga 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 Gracias por ver el video.